Música Somos conscientes del enorme esfuerzo que hacen todos ustedes por venir acá Entonces, juntamente, decimos en el final el agradecimiento a los clubes y al enorme esfuerzo que hacemos todos para estar presentes en un torneo que después de la pandemia y de todo su cambio que pasamos nos podamos recibir Así que, bueno, bienvenidos a todos, que sea un excelente torneo que suban las dos mejores plazas a la Divisional A y bueno, que todos saquen lo que tiene que ser Abrazo a todos, realmente es un esfuerzo enorme Sabemos lo que cuesta venir a hacer un torneo acá en Comunidad de Rodaria Así que, felicitaciones porque es el torneo más importante B que hemos tenido Tenemos 17 equipos en el femenino y 17 en el turismo Así que, felicitaciones a todos Un esfuerzo unilante de un equipo que en Comunidades no se ve Silenciosamente ha trabajado para que ustedes esta semana puedan vivir el jardín de la mejor manera Un Estado municipal que trabajó para poder recibirlo Seguro que va a haber falencia, seguro que va a haber cosas para corregir Pero creo que cada uno de nosotros que venimos por el deporte sabemos que esas cosas pasan Que por más que pongamos todo el esfuerzo para que las cosas estén bien Siempre habrá algo más importante Así que darles primero la bienvenida Nos toca el invierno, un poco fresco como es para nosotros Así que vamos a tratar de disfrutar de nuestros gimnasios Y que todos tengamos una gran fiesta, muchísimas gracias Hacer un torneo en tan poco tiempo, con tantos partidos, la organización y la encuesta en valor No es fácil Así que a todos los que han trabajado, a Carlos por ser apasionado y ir para adelante siempre A todo el ente comodoro de deportes Es un ejército al cual yo mando muchísimo Aquí viene nuevo ¡Justo, aquí viene récord! ¡Suscríbete! ¡Justo, aquí vienen nuevo! Un lapuesita, tenemos aquí